Talleros Profesionales Él tiene muchos amigos que juegan fin de semana Sí que tiene buena suerte, pues siempre se traen la lana El compaco semelano siempre se hace presente En cualquier pelea de gallos, está rodeado de gente Tiene muchos camaradas, de los que sí son valientes Él mira sus propios gallos, pues no confía en otra gente Solo en Mario su carnal, es el que le amarra a veces Cuando él está de visita, siempre le ha traído suerte Cuando está el compa Mario, vienen más amarradores Pero ya tiene los suyos, porque quiere los mejores Pa' cuando juegue sus gallos, siempre sean los ganadores Chingón corrido mi compa Chema, ya se suena El compa Piri y los imponentes Sí señor En los Estados Unidos, ya conocen su persona Alabama y Mississippi, y hasta el estado de Georgia Siempre lo verán paseando, manejando una trocona Por si es que no lo conocen, es fácil de distinguirlo Un gallo carga en su pecho, y siempre anda bien vestido Aunque no carga te gana, trae botas de cocodrilo Ay nos vemos compa Chepe, ya me voy pa' Michoacán Pero pronto nos veremos, pues tengo que regresar Pero cuando esté de vuelta, lo pasaré a saludar Pero si antes que regrese, anda usted por Michoacán Por favor no se le olvide, de pasarme a visitar Ahí tienes humilde casa, no se le va a olvidar No, 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 no Gracias.